De la que te llevas pa' acá Remixiando, DJ Lore, Juan Valls De la que te llevas pa' acá Que de todas las playas tú eres la más bonita que hay Prometo llevarte a la plaza las flores juntitos Y acabemos la arena escondida esperando que se esconda el sol Y yo sé que no he sido un santo Pero niña no lo ve, que yo no me aguanto Tu carita bonita, fina como el papel Qué herda de la huella Ya tengo fuerza, la maleta, no soy ningún maragueta Sabes que la culpa fue en tu cadera, mi amor Que no es mentira lo que te diga, tú ya lo sabes, sabes Que me la pasaría todos los días contando tus lunares Mira, maranita, que yo no te he mientao Entraste por mis ojos y ahora no te he sueltao Que yo no juro en paz, que te son cubanos Se baila pegadito mano a mano Vente conmigo Panzu Que aquí las peritas se van con las olas Porque quiero que seas tú Que sin permiso me acorta las olas Vente conmigo Panzu Que aquí las peritas se van con las olas Porque quiero que seas tú La que sin permiso me acorta las olas Que de verdad es la buena Ya tengo fuerza, la maleta, no soy ningún maragueta De que la culpa fue en tu cadera, mi amor Que no es mentira lo que te diga, tú ya lo sabes, sabes Que me la pasaría todos los días contando tus lunares Dímelo, banquitito Cállala, larita, larita La van a caer como el dedito Caer en la van a como el salero La van a caer como el dedito Caer en la van a como el salero La van a caer como el dedito Caer en la van a como el salero La van a caer como el dedito